¿Qué pasa con vosotros amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a lo que es el canal de cincuentones y jugones, el canal de The Singles, ahora mayormente llamado el hogar del jubilado. ¡Ay, cómo estoy! ¡Qué lejos del suelo, joder! ¡Ay, qué dolor de espada! ¡Ay, qué pasa chiquitines! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy he tenido unos problemillas con el audio, o sea, con el micro, mejor dicho, y he tenido que regrabar mi voz encima del vídeo. Bueno, las cuestiones que vamos a ir a por el HTI, el rifle francotirador, uno de los mejores rifles francotirador del juego. Ya no vamos a decir el mejor porque si no se nos van a enfadar algunos. Y lo vamos a encontrar aquí, donde habéis visto la entrada de las capturas, ¿no? En la isla Drift, donde tenemos a este behemoth. Bueno, como siempre, ya sabéis, juego en extremo, intentaré entrar sin que me vea, aunque hoy he muerto en el intento de salir. No lo veréis porque me da vergüenza, pero he muerto al salir. Me he liado un poco al querer coger la caja de puntuación de los dos puntos que te da también esta zona, y me he confundido, no la encontraba, y al final me ha detectado. Pero bueno, al final la conseguí, pero he muerto en el intento. Bueno, la cuestión es esa, vamos a entrar en sigilo, como siempre, vamos a llegar hasta allí, vamos a observar por segunda vez los movimientos del behemoth. Y poca cosa más, ya sabéis, entrar, salir y que no nos vean. Eso sí, ya sabéis, como siempre os digo, si no queréis venir en dificultad extrema, porque lo que queréis es encontrar un plano, siempre os lo comento, siempre os lo recuerdo, hacerlo en la dificultad que mejor creáis que os va a ir. Si queréis venir a por el plano nada más, pues lo ponéis en arcade, entráis, salís y fuera. Y después continuáis con la de vuestra dificultad. Vale, pues nada, os dejo con el vídeo, y espero que os guste, espero que os sirva, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Ah, sí, recordad, sed buenos o no. Nada, el GPS tampoco funciona, mierda. ¿Qué pasa? ¿Seguís enfadados por la movida del tatuaje? Que va, ya. La verdad es que es un tatuaje horroroso. Pero déjala que haga lo que quieran. Y su vida, ¿no? Eres un padre pesadísimo. ¿Yo pesadísimo? No puede desaparecer con 17 años. ¿Sabes lo que hice yo con su edad? Me vié con una chica y nos fuimos a un terreno. ¿Cómo se llama? Sí, Tony, hasta. Qué viaje. Menos mal que el pes de palazo dio negativo. Oye, el niño es tu padre. Tierra. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que quieras irse en casa, ser independiente. Es lo más normal del mundo. Es parte de la adolescencia. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si no conectado? Vale, tenemos. ¿Pero qué? Vamos. Ya está. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya podido ayudar Y como siempre os digo Si os haya gustado, si os haya podido ayudar Me dejáis un like Y si no, pues no pasa nada Pero recordad, son gratis, no cuestan nada Y ayudan mucho al canal Mientras tanto, mientras nos volvemos a ver Recordad, ser buenos O no Chao, chao, namasté